Cada 6 de enero los niños esperan a los reyes magos para recibir regalos. El recién nacido Jesús de Nazaret es homenajeado con oro, incienso y mirra por cada uno de los reyes respectivamente. La historia viene de la Biblia cuando se narra el nacimiento de Jesús. En el Evangelio bíblico se menciona a unos magos que siguen una estrella para hallar al rey de los judíos. Esta historia fue llevada al otro suelo a partir de la década del siglo XV, producto de la colonización de América. ¿Cómo se vive en nuestra ciudad la llegada de los reyes magos? Porque nos ha pasado años anteriores que no hemos abierto y hemos venido a levantar los toldos y se ha llenado. Atendemos con los juguetes adentro, con los tobogán, abrimos unas horitas para el que se olvidó, para el que quiere. Y estamos acá un ratito para que compren más tranquilos. Seguro. Bueno, sabemos que 5 es domingo, el 6 es lunes. Seguramente la gente también el 6 se va a acercar al local. Sí, siempre el movimiento del 6 es generalmente por la mañana. Siempre es donde más se acumula gente. Después a la tarde es un poquito menos, pero por la mañana sí. Porque como pasan 5 a la noche, entonces pasan 6 por la mañana. Aprovechan. Bueno, ustedes hace tiempo ya que vienen viendo todo este movimiento, tanto en Navidad como en Reyes. La venta seguramente mayor es en Navidad. ¿Cómo lo ven ahora para esta fecha en particular? Sí, la venta es en Navidad. Es más, hay mucha gente que compra en Navidad y también compra para Reyes ya para no volver. Reyes es un día. O sea, es 5 y 6 a la mañana. Cuando cae así como domingo, el sábado anterior también es bastante movido. Pero no ni cerca de lo que es las ventas navideñas. Exacto. En cuanto a los valores, la gente para Reyes disminuye un poco lo que es el costo de los juguetes. Hay un poco de todo. Está aquel que le da prioridad al regalo de Reyes y regala poquito para Navidad. Y está el que en la mayoría regala menos para Reyes. Es algún presentito. Exacto. ¿Cómo fueron las ventas en relación a Navidad que tuvieron hace muy poquitos días? No, las ventas fueron muy bien. La verdad que nosotros estamos gratamente sorprendidos por el movimiento, por la respuesta de la gente. Veníamos de un año bastante complicado en todo sentido. Y bueno, pero estábamos preparados y gracias a Dios estuvo bien. ¿Qué es lo que más salió en Navidad? Ahora, digamos, siguen teniendo el stock, se pudo renovar. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Por ahí lo que más se ven un producto que se vendió mucho en Navidad fueron toboganes, que es un producto caro. Y repusimos, pero no la misma cantidad. Generalmente los mayoristas no reponen enseguida después de Navidad para Reyes. Entonces nosotros estamos con lo que teníamos y algo más que fuimos a reponer nosotros. Pero la mercadería novedosa ya llegó para Navidad y lo que queda pasa para Reyes. Exacto. Sí, teniendo en cuenta que el tiempo es muy corto. Es muy corto porque son 10 días prácticamente que pasa ese entonces. Exacto. Bueno, pero satisfechos porque han podido seguramente dibujar una sonrisa en los chicos tanto para Navidad y ahora para Reyes. Sí, sí. Nosotros siempre estamos contentos por ese motivo porque gracias a Dios la gente responde muy bien. Los chicos son divinos y ellos se ponen contentos. Con cualquier cosita que se les regale, que sea juguete, ellos esperan. Sí, por supuesto que hay muchísima gente que regala para Reyes. Reyes no es lo mismo que para Navidad los regalos, pero sí, hay movimiento en Reyes también. Bien. ¿Siempre se piensa a lo mejor en un regalo, digamos, más pequeño o no? Cuando se elige, ¿no? Cuando el cliente viene a elegir exclusivamente para Reyes. Eso depende de cada familia porque hay familias que sí, regalan lo grande, digamos, para Navidad y lo pequeño es para Reyes. Pero hay familias que no, que ellos deciden regalar lo más grande para Reyes y lo más chiquito es en Navidad, por cuestiones más de religión. Exacto. Tiene que ver directamente con que, bueno, fueron los Reyes los que llegaron y trajeron todos los regalos. Claro. Ellos tienen ya esa costumbre. El regalo más grande es de Reyes porque trajeron los regalos para Jesús. Bien. Bien. ¿Cómo viven ustedes, bueno, esta etapa posterior a las fiestas, ¿no? Después de Navidad, bueno, después de esta fecha que es Reyes en relación al balance que hacen de lo comercial? Bueno, la verdad que muy bien, las ventas muy bien, muy agradecida con toda la gente que visitó la juguetería. La verdad que el balance es positivo a pesar de que por ahí uno tenía todos los miedos por distintas cuestiones, pero es positivo. Sí. ¿Qué es lo próximo que se viene? Lo próximo que se viene son las mochilas. Exacto. Todo lo que sea mochilas para la escuela. Bien. Que muchas por ahí a veces también trae Papá Noel, ¿no? Muchas trae Papá Noel también, sí. Y los Reyes también. Los Reyes. Los Reyes también. Porque los Reyes suelen traer cosas también para la escuela. Música Música Música